¡Gracias! 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 ¡Darkharta! Pasishimeya en número 9. Goal scorer again is number 9, Mohamed Altanay. ¡Gracias! 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 Sabot ir komandos trečiajai įverti. Gibraltaro komandoje vėlgi užsve dešimtas visnumės. Goal scorer for Gibraltaro Leagues team is number ten, Ezekiel Patini. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Estambulová, López Osefes, Izmiel, Líderes, Métien. Goals for for Estambul University is number 5, Enes Bajraktar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!